Música 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 Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, con su tiempo y espacio, con buena divina Armando Conté, en directo Lidlondos. Un día rápidamente, muy rápidamente, para bien agradecer, escritor Emilio Tavares, porque encomenda tigar, encomenda tigar de dos libros que mandan, todo assinado, autografado. Gracias, escritor, poeta, Emilio Tavares, Emilio Lima Tavares. Muy bien, gracias a Lili. Gracias a Lili. Gracias a Lili. Encomenda tigar dos libros, un libro que es una pérola del estuario, otro que es un pedaño, Musa y a Pátria Minha. Musa y a Pátria Minha, portanto, los libros, dos libros, con un gran señor que vive en Escócia guineense. Musa y a Pátria Minha también tiene una contribución un poco sobre redes sociales, está lleno. Voy a ver, ¿qué es música? Es música y está papel de Giorgón. ¿Qué es Giorgón y está papel de Geração? Voy a ver un poco, ¿qué es? Y para conectarlo con lo que pasa en la Norte Eraosa un día. Voy a ver un poco de Giorgón y está papel de Giorgón. Esas músicas de años 70. Pensa como esos cantores y escritores de Embaranso, así que se llama conjunto de Embaranso, en años 70, 80. ¿Qué es que canta en aquella altura? Y no reflete en la Norte Sociedad de Aos un día. Bueno, oye. Y no reflete en la Sociedad de Aos un día. Falta de justicia, falta de moral y falta de responsabilidad. Entonces, ¿qué Giorgón de Giorgón que es antiguo? Con un ciego firmado y no pedido. Un ciego firmado y no pedido. Pero que ciego ahora tiene un significado enorme. Esos son poetas de la Norte. Él comandó, él y Evrolés, esa es la poesía. Pero, con el conjunto de los cantores, aficionados, a Trainers, a Anso, Man y Mané, a la Mane, Él es que cantaba en aquella altura para que no se pueda. Él comandó de vez en cuando. No tienes que habernos ayudado a que no se pueda cantar en aquella altura. 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 para ver qué es que nunca sé cómo a mí me da imagen chocante y qué imagen de mi hernabaya no, 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 a nosotros no tenemos telémovil gente está navegando en filmes pornográficos en filmes eróticos me mandamos otra fotografía no lluvia, no para ver a mí no hay imagen que pasa en el aeropuerto en los aeronálogos, veerás para mañana me quedo con mucha pena para ver qué es que no fallece voy a prestar mucha atención Es, no pide mis colegas, que no politiza, es, no pide mis colegas, que no politizas, no, es que tiene nada, es que es mucho más que política, ok, es mucho más que política, y está para pedir silencio, y está para pedir cegos, que les ciego, y que tengo que hablar con alguien cansado de dormir, portanto, si no tienes que ir a dormir, es mucho más que política, no no es que va para el abismo, no no es que pierda el país un poco, un poco, un poco, un poco, la moral que tiene, la moralidad que tiene, No hay gente de morales, gente que no tiene la moral, gente que no tiene la papilla. Y un silencio insurdecedor que no ha acontecido aquí en el segundo día. Gente que se acercó desde 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y hablaron de Okumá, nunca pude hablar, mandado, que la caten ya goce, para ver que gente que no tiene, para hablar de Okumá, mandado, niña que está mandado goce, a vosotros va a ser la policía, va a ser la militar, vosotros como tenéis una cierta responsabilidad, todo crimen que va a ser contra la humanidad, a vosotros es responsable, hablaron de como es mandado, que la caba. Gente que va a ir en el tribunal de Nuremberg en Alemania, nazis, es enforcado, porque que idea de como es mandado para matar judeos, mandado, que la caba. 1948, tratado de Roma. La musica triste, una reunión, hermanos, de fuerza, defensa y seguridad, desafía un líder, comiense a viajar, sin documento, sin nada. ¿Dónde está la vaina, hermanos? ¿Cómo no puede llevar a tener así? Sin responsabilidad. Quiero decir, la boda no va a hablar con un falado, no. Que la caba ya, hermanos. Y después, ¿qué que más triste? Que no hermanos niña que está para cara. Botó en propio desespero. Está para cara. Solo no hace un mandado mal mandado. Está para cara, pelo menos. Que no politices. Es muy más que política. Esa es la persecución de más alto nivel. Esa es la irresponsabilidad de los hermanos que están ahí. A mí, sin estar en esa posición, no voy a morir no tengo fome. No voy a cumplir las reglas, un orden que acá tengo. Un orden no existente. Para ver que acá no está ahí. Es, y acá no politizar, no hacer suma a una cosa interna también. Una cosa interna ahí dentro. Más dentro de 48 horas. Reacción del propio Guintes también, que hablaba con el presidente del PAGC. Es, acá no politizar. Si no politizar, no politizar dentro de qué gran partido. Dentro de qué gran partido. Acá no pulo fuera, no. Acá no comenzar a cerrar a pedra para otro lado. No, 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 no. No tengo que tener coraje de discutir lá dentro. Sociedades civiles no de vos. Padres, imames, jambacuzas, no de vos. Que no politizas. Porque política con nosotros. Y que era de interés. Claro que hay alguien que está interesado para que domingo jueja. Claro que hay gente que está interesado para que a PAGC organiza eventos. Que se llama congreso. Claro que la acusatura está contigo. No sé de qué. La política es así. Pero la boca está dentro. La boca está dentro. Como algo tiene un deber moral. Una obligación imperativa de hablar como es que puede ser. No. 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 No piensas en Guinea, no piensas en las generaciones que pasan, las generaciones de Berne, Sudabo, Bachutti, no piensas en aquella, son músicas que han apoyado, y músicas antiguas, más que han reflejado, no piensas en aquella, porque es normal, es normal, es normal, quiere decir, usa tu vida tanto, 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 y tiene vida suma, abandale, es normal, es normal, por lo tanto, es un músico que hace el son antiguo, pero es un músico que, 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 que Baranzo canta. Tanto, Baranzo, para la Casa B y Nha Diorzon, de cosas que han pasado un día, que, que, guineense, tienen una obligación imperativa de no reflejar, no puntando, es que no hablan en él. Es el libro, le punto era así, es, dos libros de Emilio, comandapá, tieneles, obrigado, Emilio, más un beás, grande escritor guineense que no vive en Escócia, bonito. para Matai, wow, qué, que, a mi porque no puede hablar. No tengo que aconsejaros, voy a leer, mangas de libros, voy a leer en internet, voy a leer, como la culpa de perder un país. A nona perlinó país, un bocadinho y un bocadinho, no sentan una lluvia. Nona perlinó país, un bocadinho y un bocadinho, no sentan una lluvia. ¿Dónde que no va y en el que se hace? tanta maldad, tanta desconfianza. ¿Dónde que no le ves? ¿Cómo es posible? ¿Cómo está? ¿Está en Bissau o en Lisboa? Está en Bissau. ¿Está en Bissau? ¿Cómo está el vento en la Ossia, en la Matadín? ¿Cómo está el vento en la Ossia? Para información para casa, Bissau... Ossia, a nosa guineña-ciárea varias veces nos lleva cosas que se vean como, básicamente, que está fácil para... Quase. Nos sigo só a mídia, que se vean como es que información correcta. Aos aquí nos saí para siempre tener algunas información, que infelizmente, guineña-ciá, un turista en calma, que no hay nada de perturbação, no hay preciso momento, ni problema que hay. todo lo que existe en orden, está, está, quase, populações está normal, trabajos na cura normal, instituciones, tudo está aberto. Infelizmente, en vez de no tentar arranjar a solución para no tener, varias veces está a acontecer. Entonces, tengo cualquier información que gente propia, aquellos que te postan información, es que te procura, es que te va profundo. Y no se vigora, el jornalismo es que te va así. Y ahora, como la información, intenta hacer inquérito, intenta procurar donde barrar esto no. Y varias veces, la diáspora está cansada en el sitio, donde no matan a cada escritorio, si no se ve como un Facebook actual, cada quien está lanzando, va a la página y escribir lo que no escribir, y está reagiendo de otras formas diferentes. Entonces, ¿qué que se no aconsee? Y, infelizmente, y lamentable, para ver como un figura, domingos es una figura política, y un dirigente de un partido, y que merece que sea la paz actual, pero no intenta arranjar a solución, no intenta decidir ni que barrar esto no. No intenta sinta para no procurar un diálogo normal. Para ver también que es normal, por ejemplo, un ciudadano nacional, para impedir de salir, de ese país propio va a ir fuera, y que es normal. Esa cosa se concebida como inaceitable, pero, infelizmente, en Guinea-Bissau, la política de la iglesia invade todo en la sociedad. Y, varias veces, a mí me da pedir a aquellos que te escriben, aquellos que tienen blogs, aquellos que tienen activistas, no procurar de arranjar solución, no procurar de algo, no procurar, tipo, para solución, no procurar de la iglesia, para ver como ser político, que es de goza, es que tiene aquella unidad en la mitad, y en alcanzar. Y en alcanzar país, y en el nombre de Guinea-Bissau, solo que tiene que llevar. Pero, para segunda información, que no entiende, y en Guinea-Bissau está todo calmo, la institución, el estado está abierto, el trabajo existe en la función normal, y que tiene ni perturbaos, no necesito. No hubo algo que hay una forma de militares, militares siempre han otra puntada, pero, de hecho, también, en otra parte, hay una razón. Si un país, como un tipo, no tiene un dirigente, son esos, que están buscando solución, no procurar, están buscando solo para todo el país, que, de hecho, los militares tienen que involucrarse para poder, para procurar, para procurar saída, para ver como, y que es una brincadeira, de ahora, con un país, de ser en él. Es una nación, y con un país pequeño, y que tiene una nación pequeño, entonces, si Guinea-Bissau no está en la fase, y más está, y más está preciso, no arranjar de algo, no tener, no tener comentadores, no tener ativistas, no tener por ahí, como como puede hablar, analistas, que tan fácil o análisis, que este año pasa en Guinea-Bissau. Mano, hermano, no se ver como problema, tener aquí en Guinea-Bissau. Mano, que problema está en él. Y como que no tengo fácil, para no arranjar solución, para que el problema, puede afectar más camadas que la BIC. Es decir como siempre, la juventud, que es la fuerza motor de un desarrollo de un país. Yo me tengo que no sentir en él, precisamente. Trabajo, que no tengo como es que tengo, pero que habito siempre, no siento que el órgano, no no procuro ideas, no procuro saídas, pero que tengo que dar oportunidades. Si tengo oportunidad, por ejemplo, o tipo reforma en Guinea-Bissau, no que se veía, acá la no más que no bien tengo, o como aquí no bien bien fácil. Y un joven que está preparado, si un país que no hay joven oportunidades, la buena cuestión en Inglaterra, no se ver como joven se ha dado oportunidades, si se ha capacitado, si se ha capacitado, si se ha dado diplomas, si se ha dado oportunidades, si se ha dado oportunidades. Noその vídeo, la baseada, la baseada, la baseada, ahí no en trying de abogar, la fuera no tengo para de ober ativistas, no tengo para de ober a cuja, bloqueo escúnto a faça y, por ejemplo. A bota, sindana de asruzita, a ligar a qui sea, a para que que ha acontecido a danno. So hei yeah, no acá baile, nimbalei, para procurar así que se ha dado a la base de la radio social y va a pesquisa Es que va a shantara .... texto, la baseada, lo que mantiene produciosamente, lo que no manga seguidores que con certeza una buena influencia manga gente que faça información es una cansa no guineviso entonces que que no nota precisa como joven para diálogo tem no rende o por ejemplo o o o o nesita fácil um conferencia nacional que no que no que no envolvido quase tudo institución de estado pano pano dióloga pano pano rende a saída é si o guineviso só que está que está que está na zona que se no me chama danado que nem se contra que más que no tener no pulina guineviso epa e no mande só na média o desafio me silencio desafio a bolinha de muito ele foi ele tem uma joia para poder colocar entregar me supor que é uma bancada de que não está representado tudo partidos por isso tudo jovens o ele é apoiante mesmo tudo bancada bancadas políticas impossível não se você garante com geral da preciosa último falar só o tema da uma bancada de waga bancada de tudo partidos políticos jovens de todos partidos políticos que vive bem con grega pouco de toda a gente vai poder morir poder novamente jeito e fácil em face de con poder para que parte que nem só que con certeza a mídia contra de que la completa no tengo joven concibido como que grande experiencia mesmo para contribuir a desenvolvimento no país a boda-sele o joven a contribuir por exemplo para habilitar estrada sem fim lucrativo o torio joven na cinta por exemplo rendeu uma organização para poder desenvolver seu bairro castanel sim 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 apoio de nenhum som e a bota-se eruba de quilombo vai pedir apoio a no gente dizer de direito que infelizmente ela pega o documento é sentada na que cola e a boca também cabana vira vira mais mas estou com cáncer é jovens que não senta que a linha é e a não não está na frente dos anti-combatentes e tem tem jovens tem jovens destacados que eu estou ali e tem gente de vontade que está ali que miste também participa na contribuir na desenvolvimento no guinabissão que infelizmente mas já saibu sobre bancada de 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 wargas morning con o sinta li a idéia saber pero no me gusta la imagen o me dice y no me gusta el móvil nuevo como el móvil que está abierto y está en Francia y está en Francia y no me gusta el móvil nuevo también y también y no me gusta el móvil nuevo y no me gusta el móvil nuevo está bueno y sólo para agradecer no me importa y ahora que tenga alguna cosa en vez de por ejemplo no pega especular especular información necesidad jornalismo que te falei como procura informa o capacita y a propósito ser formado pero si por ejemplo hermano Armando senta en mi cola o liga en Lina Bissau nunca tengo 25 años para ir a la calle para ir a la calle para ir a la calle para ir a alguien para hacer una entrevista es muy difícil pero a mí me está hablando a mí me está hablando de como los jóvenes en Lina Bissau tienen a mí me está hablando de tanto tiempo pero no me está hablando completamente de como los jóvenes en Lina Bissau y completamente al contrario que no me está hablando poco 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 no estoy hablando como me es que está con si aquí en la forma aquí en la escuela que casi dificultades pero solución para ellos y para la forma y capacita y me está hablando un abrazo siempre mucho mucho gracias por trabajo siempre abenço gracias hoy la Lesslie y no tiene ningún que es internacional y que tiene ningún problema dentro del país y muy muy triste y por ejemplo si hay un dirigente político que ser y también el presidente del partido y por qué no que no tiene un dirigente que no se apunta que motivos que fue que no viajes no entiendo para recibir que motivos que fue domingo escana y tú diré tú diré tú diré tú diré sé a no no tengo que servir de que motivos hoy matipo país es hoy bar impedido no que se ver para que a mí personalmente en capo de julga para falar de comaná y bien feito o no mané que fácil de casa trito en cada fase que la madre precisa servir para motivos que fui cá e nato diria para ver si abona viajar a boca a boca o caso de ningún que es el crimen lo que tiene nada contra ningún son para armando para que me saí de inglaterra para bien guinebizal para ir en el aeroporto para estar yo solo para ver como aboy ativista solo para ver como está aboy un jornalista solo para ver como está otra contabardada para guinebizal es para ir imposible hoy más alguna cosa esta basila que ningún son cana cana esclarece ningún antireliza sólo en el pide un otro se otros cana por y viajar otros en el tipo limitado circulación y que te va a sentir mas a mente a pedir a mente a pedir comunicação social de guinebizal para sair inquérito para não sair inquérito é massa para não procurar também para não procurar tem informação de motivos que eu comprei em pereza saída de laja no nota civil não percebe que a Cristiana passa com corretamente as semanas passadas domingos estava ali na perda onde é que bim batendo encontro com alguns alguns garantes também de perda o tipo com visita de surpresa mas já é bom e bom faça que tipo de coisa de tipo para procurar também é para não ter netos e netos filhos antigos combatentes que saírem mas já é muito bom na semana em profe que vim e vim de uvino a mataram da pirimidia de guinebizal tempo a ciência não sei nossa não procura eu não procurei a informação não tem não tentar subir tá aqui é que motivos que eu fui é tudo isso aí e lá gente não tem uma informação exata mas se a mina falou liga alguma outra informação outra a gente liga ou dá uma informação logo de quem que eu tenho na carreta nela basicamente a nossa sociedade mas essa gente não é que você não diz que diz não é presidente não é militar mas essa é uma imagem vale mais que mil palavras a nossa imagem e confronto entre o irmão de polícia o líder do bem aqui na cara não olha aquilo que morreu e aquela caminhada mesmo e lamentável imagens que são as circunas na rede social mas é para que ele é que a solução não a minha fala como é que a é uma solução rede social não se vê de como a várias vezes é para o mandato dos que eu deixo é para ser interesse mesmo o pessoal pública quem que mano compartei aqueles que não comenta o página que mano em cristo de cá onde ele a minha sempre menina o programa que eu faço e eu ainda falei com uma bomba não para não ter na bom site de governo aqui informação não sei eu não tenho televisão não tem televisão ninguém é só não tem rdn e rádio de visão nacional de guinebizal mas quase na quarta e na tudo o país da teneda tenesse é o site oficial do governo conseguiu como a informação está passa é uma coisa só custa saia nela mamita falando que é tipo nunca se só se para ver de falta de segurança de na área de comunicação mas já me dá para ele ver como a informação várias vezes que tá saindo e em catar 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 a 100% para ver de que é o quando a cbc informação virídico ou por exemplo alguém aqui lanta só e posta de que manhã mas imagem de domingos que na circular hoje lamentável até passe imagem de seu próprio um líder soma domingos é para gente procurar detener solução de que não tipo no bata tem demais fogo acaba e que está bonito de imagens que na passa ver como é que tem filhos e tem a minha e tem a minha e tem a família pelo que é na barra de aqui imagem a cana fica contente de que maneira então crise que da pública que eles que descreve não tem ter rende a solução não tem ter rende a informação correto a de passa mais de que por exemplo no bata ter a sua fotografia se calhar que eles que estava na época é que eles dirigiram ninguém 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 que força segurança que sabe a lela apunta é para que motivos é ter a sua fotografia é para publicar eu não preciso para que ela esponja a mim e respondia ao vivo é que não só eu não sou candidatos e pdc é pero ya me hablaba que tiene que ser una colección conjunto de todos los políticos de inhibición tipo para arrancar también para arrancar también ser imagens para prevenir para ver como por ejemplo a no saber cómo es que todo aquello que contra domingo aquello que es adversario de domingo que en abajo de aquí imagen y fica satisfecho no pero que no canabá en colega son no baía no baía que les de derecho no baía por ejemplo la presidenta de república ministerio de interior y más otros dirigentes para no procurar civil Fabián que es también que nada canadá no ser aspecto que merece va a ver como é para eso mané que no falou más y un grande dirigente político de país imagens grande económico no tipo de identidad pública no falada no cara fala por ejemplo no cualquier cualquier aquí no oi más la solución tenga me está en la forma de que una pesa se pierce madame de 15 quase todo identidad pública esa consigo domingo da hora de poner a consigo traguin amanhã oi infelizmente que tipo colega son paten antes dele la ribanta falada como é que tem que la unidad para ver como se te propusa tengo a gente que se puso a gente nunca face crime ainda face mandar a rica ficar em nenhum som a gente tem que vai a massa finalmente me se puso a voz jovem imagem de polícia agora para que o domingo de jovem eu tenha pensado um chamado a um jovem que não cumpriu lei que vim de não é e cabina no nada como joven, ¿cómo que consigo saber que no hermano de fuerza de seguridad en el aeroporto cuando se confronta con todos los domingos que pasan de barrera? Yo creo que no hay sensibilidad ni un son, yo creo que el gobierno de Guinea-Bissau tiene que tener un son de gozo y batman de manera de formación. Pero hay mucha gente que hace trabajo, no se habla de la seguridad nacional. Hay mucha gente que hace trabajo, es decir, que no hay derecho con esa y no hay otro con esa. Oye, si no hay que hablar de otro con esa. Infelizmente yo tengo, por ejemplo, una autoridad que paro, es decir, la conversación de esta rigurosidad y más para ver el farro que tiene para la posición que está en él. Pero yo creo que es solo un civil que es el que tiene los derechos, los que tiene los derechos, los que tiene los diversos. Pero, ¿qué es lo que nos hablamos de seguridad? Si a los jornalistas... Y a veces incluyen una larga amarga. Sigo, señorita, sino otro, al tercero, bueno! ¿Qué le das en él? ¿Quién le das? ¿Quién le das en él? 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 Y, Juan, Juan. ¡Guién, Juan! ¡Anhez la doctora! ¡Y así! Y... Olíver, Guinea-Bissá es un país que tiene que era un país y el peor país en términos de comunicación si alguien hace esfuerzo y gasta ese saldo un poco de un barrio que hubo no hubo sin no ser un poco intolerante que manda un puro entre espada y pared que manda para ti telemóvel de certeza ahora en Francia no costa no puede tener un teléfono y bello manda para ti la paz en casa no brinca no en casa no brinca en casa no brinca nada de certeza Oliver Méndez en Francia, en París cuando vivía cantoán el puro le manda para ti un teléfono y bello entonces hace esfuerzo le dio ese nombre le contactó le manda para ti él fue inmigrante es y fue inmigrante y dice que va a conseguir dinero para hacer algún investimiento para hacer lo que va a hacer para hacer lo que va a conseguir para hacer lo que va a conseguir para hacer lo que va a conseguir son de esa imagen y dice que son de esa imagen pero si son de esa imagen no tiene que ser una cosa intolerante lo que va a hacer en Guinea Guinea es el único país en UEMOA en UEMOA voy a fixar voy a escribir voy a un próximo diputado voy a hablar para él y discutir el único país en UEMOA que sale de Guinea ya cuando llegue a San Domingo ya le digo bienvenido a Senegal bienvenido a Senegal bienvenido a Senegal no se va a hacer lo que va a hacer así si nos va a hacer lo que va a hacer así ya ya sí ya si nos va a hacer lo que va a hacer son gano ¿cuántos son gano? bueno ¿cuántos de los que van a ver o no? ¿cuántos de los que van a ver? voy a hablar de los que van a ver no vengo o no tengo así de no gozo no venía vale para la mañana muriña valenia prima como no vídeo de vosotros que la abrianza está obrigado obrigado brilla en caso de bocado becky parte que me fala sobre o livro a oliver un pula com a oliver na banda parte es enorme un telemóvel no falado oliver un pula brinca no cara brinca no falso no bardado porque es gente que sale guiné el catenes salvo el atenta papiá connosos el atenta papiá connosos entonces a no no tenemos obligación son polisai no mal son polisai mar de verdad son a saimar a no ser un bocadillo intolerante que es el comandante falado como oliver guiniense que no vive en la francia a muchos años y no manda la parte un telemóvel en si bello ok por tanto si son las aymar ya si son las aymar lana guiné no papel de guiné no papel de tutela guiné unico país na uemoa bob y discusa drito o papiá con diputados populi o papel propio que james voten en el gobierno como un sí o conteres unico país no amor de corta usa roaming a messina en inglaterra by francia y el telemóvel de mi de inglaterra que la gente usa manana guiné suba eso buchiga zigginsor no te mando en el gobierno san domingo y está hablando bienvenido senegal buchiga bruntuma de guiné con la cría oito países faz parte de uemoa guiné es el único que está respetando el resto no se sabe bien de qué no ya telefona la guiné telefona más caro en el mundo de guiné entonces ahora ponote en un alguien ponote en un alguien que bien que no bien vendan un punto de situación manera que el rapaz no hace así junto de una bancada y no explicando ese problema no sea un bocadillo intolerante como el olivio de boca metió en él otro boca que la tiró por tanto localizar a parte guiné o manda a partir un telemóvil manda a partir un telemóvil ni si que bello estábom bon dia votar o bono 8 que que no potente para ver quem va a e muy importante rapaz en ese rapaz que aquí a envolvimiento que está son ok bueno bien ya gusta no bueno bien gusta o no ok un comenzar que es para mostrar como a emílio tavárez patin mandando a si dos livros para falar muito obrigado mas no vimos de escena que no acondiciona aeroporto internacional o joao de verga y no obligación a noz por como tenés imagen una imagen vale más que mil palabras chinesco fala que la de cama una imagen de hoy a domingo se mostrará independentemente de comer presidente do pé agc no 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 independientemente de que la de llegar en el aeroporto es hablar como acá por embarque y ellos leen falen como para que no politizar dos ciudadanos por y así no hay una responsabilidad no hay hermanos que están en el aeroporto policía es hablar como es cosa tarde aquí que va a ver y así no hay hermanos que no hay hermanos que no hay hermanos que no hay y a mi nelson y a que contribución que le da comisidad mes cosas que no me domingo a mi querido me sufrir un tobillo si me falo como no tiempo a dialogar diálogo cooking c'est régime léa camiser di algo noté un grado capital que d'abord watch a cidadon gnesis pediologa et ficale que les sinales que d'accumé camiseta ni un tipo de diálogo entendez comment on a diáloga beaucoup de diáloga on vous diálogo et et d'opancada que las camisionarias de diálogo que la dictadura gustala dictadura de algo que tengo entiende que el estoco tiene voz se voz y fuerza que que hace domingo joven epa amigo que está haciendo armando la firma y vergonha y vergonha y vergonha grande y un día por todo un sitio conmigo con sus gustos no cambiar todo para cabo verde tiene una base negra respeto leca tienda es que no esténada del sol de la cosa de la pasta no como a diálogo porque acha que el diálogo palabra de algo por diálogo interno una vez candidato a lideranza por ejemplo, del PSG. ¿Cuál debe ser su reacción en el momento? Porque uno solo es un representante, uno de los candidatos, Salina, y Salina comenta, pronto. Armando, Armando, ¿quién otros candidatos para la lideranza del PSG? Estos son falsos. Por la administración de consejos. Si tienen un partido que se enfrentan, ¿cuál debe ser su reacción en el conflicto? ¿Cuál debe ser su reacción en el conflicto? la segunda y atrás para que la tapa de cara para mostrar como que partido y el misterio liberal con todo el lugar con los alemánes o que partido propio está confrontado son los mismos que están hallados entonces el estudio el estudio es falsa el estudio de gente que está atrás de Sissoko de Tuzzi Barbosa y tomar izquierda y derecha a nosotros no sabemos que las izquierdas ni son de las que se ven de PGC actualmente el único alguien que no tiene para dirigir PGC es el domingo en este candidato es el único y domingo es solo pensable es solo pensable el domingo es solo pensable el domingo es solo pensable si el domingo es solo pensable que tenemos que ser un líder pero el domingo nunca se ha abandonado el domingo el domingo es el hombre de carácter el domingo es que hace algo así que se ha abandonado el domingo no va a estar fin el domingo se ha experimentado en la tierra no hay algo no hay algo no hay algo otro ejemplo el domingo no hay algo 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 y otro cosa también no religiosos los archícoles son van que trabajan palacio y con el van que trabajan no religiosos no no dientes no está hablando de la moral los padres imanes de ambacuces uno de ellos en el momento para ver que hay ganas para que está aquí el silencio que tengo la palabra que no 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 que tiene que tengo coraje de esa voz porque porque no todo silencio para que me de la 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 presidencia y hoy ha dicho que no espancar una ciudad como decir todo en cuanto no tiene mismo que es la bispo de guiné insultado y tomarle el nombre en vez de tomar ese nombre correcto y no tomando la parada no tiene que le cae tipo de presidente que no temen Epa, intelectualmente está muy traduzido, está muy traduzido. Me ha dicho que pula, él fue culpado. Guarda, manera patralla. No creo que soy comadero. Entonces, esto es muy importante. Porque es normal, es algo que no ha sucedido. Cuando hablamos conmigo, que no ha politizado, lo que tiene que ver con moral. Moral, lo que no va para nero. Porque la fuerza y la internet. Ahora, una de las cuestiones morales de nosotros, que no va para nero oído. A mí no ha oído, no ha oído, no ha oído. No, ya. Dientes también que ha oído. Porque esa es la mayor injusticia que tiene. No puede hablar, no puede embarcar. No puede tener un documento que no ha mostrado. Alguien comentó que es como Domingos, que quiere hablar de Betugui. Pero ¿qué que manda ese candidato con papel? Que no papel gozzi? Yo le digo, no. Mi candidato a la lideranza del PAGC, pero es que se ha caído. Primero que el papel va a ir. Y los candidatos. Para mostrar como tiene que ser. Primero. Hermano, me falo. Me falo como estos estudios hacen los candidatos. Es decir, es que no papel. Ellos están ahí, solo para hacer barragem, a Domingos no espera. Entendí. Para poder, si Domingos eliminar, tomar partido. Cada otro lado. Porque los antiguos, comenzaron a la PGC. Y la familia de mí. Pero cuando mi familia se ha errado. Nunca trabajé, ¿no? No. No. Y la familia. Ni país que está en causa. No. 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 la parte muy bien muy bien muy bien gracias a todos gracias por la contribución ¿Puedes no me recuerda de mi Armando? ¿A mi hermano tiene que ver? ¿No es como me recuerda de mí? ¿A mi hermano tiene que ver? ¿Cómo es para mi hermano en Francia? ¿No es como mi hermano en Francia? la semana pasada la semana pasada si, señor, amor ¿Quién ha sido Magda? ¿Cómo es Magda? ¿Cómo es Magda? Magda, muy bien ¿Qué? Gracias Nelson, ¿vamos? ¿Está bien? Gracias por el comienzo Alberto, ¿cómo se llama? ¿Todo bien, Manuel Armando? ¿Y cómo va? ¿Hay alguna contribución con mi ciudad? Bueno, antes de más en la salud a todos los oyentes de este programa que es un programa muy importante es para Manuel Armando, las cosas de Guinea son muy triste muy triste y triste que había de comar ¿Tú sí, entonces, piensa hasta aquel punto que los pueblos de Guinea está siendo mal para acompañar? Y, además, no tirar Domingos Mons Pereira sumar un político no pulso un un ciudadano normal en ningún en ningún parte del mundo que está en mi circulación de un ciudadano que no no nada y que no nada de crimen que pude comprovar que el es que tiene otro que en Domingos Mons Pereira ¿no? Nes tampoco PIGC y sólo así esto está mostrando la franquicia tende que aquí, ¿está? y que ese sentido de mafia que tiene que pedir ese propio pueblo de Guiné-Bissau. Fabiá, suma que garante está a falar. Pó, todo está aquí, está en la agua y que está a vida lagarta. A nosotros no se vive allá. Esses agentes no tienen duda de cómo, no tienen duda de cómo, ellos y así. Pero, por otro lado, no se está culpando a ellos. No se está culpando a ellos para que haya dicho, y está hablando académicamente como si hay que tener algo o si hay que estar preparado, si hay que optar más por problemas, si hay que optar más para oprimir a un compañero, para que haya que tener capacidad para liderar cualquier cosa. Esa es triste que Domingo Simões Pereira, mi solidariedad no va a ir para él, está destinado para él, para ser familias como o PGC. Ok. Y solo para falar... ¿Cómo se llama la solución? 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 ¿Cómo se llama la en Atlanta, habla de actos que está bien y basta. La verdad sabe cuánta guinebe se alcanza. Guinea se alcanza desde la independencia nunca se alcanza ese tipo de circuito. Y guinebe se alcanza de continuar ese tipo de circuito. Ese es el circuito de un país democrático, que se habla de una democracia tomada en el mato, sangue y suor de antiguos combatientes, otros se a la vida se alcanza de una democracia. La gente se alcanza de una democracia con la integridad física de un país. Un país que no está hablando de soberano. Ahora, si me dieron a caer preparado, ¿qué vale la pena decidir unhas y garas y dentes para el baile de antes de que se alcanza de una democracia para hacer algo de bueno? Por otro lado, se alcanza de esta zona de Domingo Simões Pereira, más un voto de confianza para Guinevisão. Y es como está hablando siempre, ella inmortalizó la parte de gente que el hijo de Guine es más inteligente que tiene, que el hijo de Guine es más inteligente que tiene, pero ella inmortalizó, ella pone en la oposición. Todo está en Guine, que es normal. Y es normal, es que Domingo sea la vítima, alias, ellos probablemente ser la vítima de esta percepción que era para hacer la parte de Guine. La política no está hablando como el fracaso de un político y está olhando en su ofensividad. Es una ofensividad que no hace para Domingo Simões Pereira, simplemente es sanar de la fuerza. A mi escopo no está hablando, ¿por qué desiste? De una forma u otra, ahora que cerco o fijo a compasso, dobra. No, no se vive aquí, ¿qué va aquí? Y ahora que no se vive aquí, ¿qué va aquí? El problema, para que hay una cura de todo eso, ¿qué es lo que es malo? La ley debe de funcionar en Guine, o suma en cualquier parte del mundo, y para que la ley funcione, a los hijos de Guine que debe de hacer con que la ley funcione, a los que debe de oportunizar para que la ley funcione. ¿Epa? ¿Egente es bucata si bien que es mixta? No, 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 no contaba de alguien que es cierto, es cedo, no contaba de alguien que es como, ahora, ahora, con cosas no bien cedo, para que ninguno para ley que a mate, a usted de guine te mate, a nosotros todo, el hijo de Zigue, no, no, mate, a nosotros todo, y responsable, para que la contigo. Gracias, señor. ¿No tiene Vitória Félix Juf también a partir de paseo de Cilento? Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Vitória Félix, voy a entrar con el audio, porque nunca está preparada para ver, nunca voy a salir para ver con mis férias, nunca voy a hablar, porque no tengo opinión, ni de disparate que está en la cocina Guinea Bissau. No tengo opinión, no Guiné Bissau, ¿Quién, qué, qué, qué? Para entender como hayduno de Guiné Bissau, para ver todo de Domingos Simón para ir a viajar. ¿Quién, qué, qué? Domingos, no va también para el aeropuerto, quer dizer, un hombre altamente legal, con el pueblo de poder, con el pueblo de la política, con el pueblo de la política, con el pueblo de poder, dentro de Guiné, en qué les. y no llega en el punto de la saturación y en el punto de la mitad el PIGC es muy importante para actuar el PIGC es de verdad sin 4 o 5 candidatos porque precisamente el PIGC está para atrás de disparate y todo pero hay pruebas que no tiene también tiene que no definir hay pruebas que no tiene que tomar candidatos o el Jugueles para ser silencio o y tenen a lación no Jugueles para ser silencio porque quem cala consente quien cala consente para ver que con candidatos está a hacer solo barulho ahora que empapeado en el momento para no hacer congreso allá candidatos está a escribir candidatos está a la conferencia de imprensa ese momento en el preciso momento con candidatos se bicuma domingos proibido de viajar candidatos tiene que dar una conferencia de imprensa de imediatamente para punta que alquimotivo de precedentes a partir o capo de viajar yo tenía que dar una conferencia de imprensa de imediato ahora como que la boca consente para via buscí que como cocina sinza con no noya fúbicos tabás de él que sinza díntese con la bintenta waga así como es que no hay como un fondo para ver así como a fúbicos tabás es candidatos para lepsino en la guinébica a mídia gosica una russi soco con la papilla en la papilla de candidatos de pie y gt en la papilla de joan bernardo vieira en la papilla de otávio lópez en la papilla de martilenio en la papilla de musante en la papilla de candidatos a presidencia pgc a voz vos silencio tacos a voz vos silencio tacos a voz a voz candidato a voz para ahorita la punta power seas si un hombre ambicioso y un hombre que tiene una democracia un hombre ambicioso y un hombre que tiene un país construido donde está viviendo un hombre ambicioso y un hombre que está ambicionando lideranza un hombre que se viene a seguir los pedidos de venta no programa de nos no programa de nos y un programa que no gusta de la verdad un texto leo que cabral santiago escribir por acaso ali un mensaje que o joan bernalto ver una nota de solidariedad que joan bernalto ver a escribir de que fala considerando a situação ocorrida hoje no aeroporto internacional va a ver mais uma vez impedimento de viagem do presidente do PAGC sem que haja fundamentos jurídicos para tal vimos através desta nota lamentar a e condenar profundamente mais esta tentativa de intimidação de qual modo manifestar-se manifestar toda a nossa solidariedade considerando que este caso se confira numa situação de violência política portanto o que resta um capo de lei portanto joan bernalto ver ok en caba do bebo nota a mí me da un opinión sobre eso a joan bernalto ver a mí me da un opinión sobre eso a joan bernalto me dice vale joan bernalto y está siendo más rápido una conferencia de imprensa do que una nota una conferencia de imprensa y nacero más rápido donde con guineenses todo no tenía oportunidad de ob y crió aquí en el papel para entender porque todo mundo que se amigos en Facebook amigas e amigas e amigas e amigas por acaso portanto é que tudo a gente que se amigo na frente e que a tudo a gente consegui lei e a nossa própria Suzy Barbosa contava de a maioria no povo ainda de leste não deco se só contato garantir se 60 e canto por cento de voto nel e analfabeto Suzy Barbosa com a culpa portanto a mim tão gostaba na que preciso momento João bernalto para caber com letra eu sabia guineenses que lá precisamente do TNN é confusão e maioria que ele é trado tem benco vós tem papel com uma voz firme para presidente de república obi para primeira ministra obi para Chefe de Estado, mayor OB, y para militantes de PSGC, de todo partido OB, voz de João Bernardo, sumó un candidato a presidencia de PSGC, bien para contar con él, que cuando pasa con Domingos Simón Espreira, juridicamente inaceitado. Para él va a hacer, para él va a hacer, para él va a ver con letra. Fala, João Bernardo Vieira, no Marcelo Garán de Lundio, que con Lugo, con Lebre, brincava ya, goza y tataruga con Rato, tan con la brinca. Para ir para aquí, para que enganan, porque no caso está para enganação. Chega, e chega mesmo de barbaridade dentro de Guiné-Bissau. Simiste, para no levar, a verdade, para no ser, Takuma, na João Bernardo Vieira, mudé de ideia, e na pensa bem, e que para Domingos Simón Espreira, e na pensa bem para Guiné-Bissau, João Bernardo, bim, pessoalmente, de uma conferência de imprensa, o pronuncia para todo Guiné-Obiú. Papiá, acabo bem na letra só, acabo bem na letra. Se é do homem, se é do que homem como este lidera, P.I.G.C. da Amílcar Cabral. Bim para Pia Panóbio. Bim para Pia Panóbio. Acabou tenta brincar com o povo de Guiné-Bissau, acabou tenta brincar connosco, porque ano no castelo é para brincadeira. Basta de boa bajulação, basta de bom compromisso com o país. Basta, é o que não tem que falar, basta, basta. Tudo ora com o povo, bem, na forma contrária, não é bem, na forma contrária com o povo. Para mim é bom, Domingos Simón Espreira, hoje me tira na manga dela que cadiba. Portanto, ao tentar reconhecer um dia na minha vida, porque a minha memória, a minha consciência está cheia de arrependimento com o cara para ir para fora. Sabia o quê? A minha ganância, chega a minha ganância. Que eu vou me ter mais. Que eu vou me ter dentro de que a minha possibilidade, como eu estou trabalhando. Mas também, pera, 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 Vitória, é bocado a vici para domingos, tem ele tudo na prato, na prato, né? E tem que ter na oposição. Domingos tem que ter na oposição, porque eu já sei que é um partido pequenininho. Não, nunca percebi a pergunta. Vamos falar, bocado a espera também domingos para ter tudo, sim, a balda, né? E tem que ter na oposição. Ou acha que começa a oposição que eles ainda fazem? E que é ideal. Não. Domingos, podia ter na oposição, ele como de PSGC, se oposição nascer o Bama Ademba, PTG, coisa. Agora, Domingos, podia ter e contradição dentro de PSGC, para ele pôr uma ideia inatural, para um João Bernardo Vieira, um Odete Semedo, ter uma outra ideia, para ele falar, não, amigo, eu não digo, eu faço coisas assim. Não é que até acabar, para chegar em uma conclusão, é tirar positivo de ali, positivo de ali, é fácil, porque eles não são. A minha, se não está, não está, não está no campo de oposição, mas não está no campo contraditório, não é que o cadaquim tenha essa ideia, para não conjugar ideias, para não formar sempre coisa bonita. Agora, Domingos, não é que o comportamento do João Bernardo, e que está passando uma falsidade, e que está passando uma hipocrisia, porque é bem conganado, para ver o João Bernardo, se não é que ser muito atacado na rede social, e sim, como é, e não tenta, bem escrever, que sabe como é que a turma, e a gente tem que não ler ele, que ele tem uma hipocrisia. João Bernardo, bem, bem, Fernando Taborosto, menino bonito, turcareca, fininho, bem, bem papel para o povo, como o mestre toma conta dela, bem cedo, vrídico, bem mostrar o rosto, para eu ser conhecido, a boiquim, calcibu frontalidade, calcibu veracidade, como tem a cobo, calcialma, como tem a pantraga, que é a visão. Eu pedi a ser representante, eu pedi a ser representante de João Bernardo, uma entrevista, na Pera, pedi-me para não conversar, porque, e muito importante, para ainda também, entrevista, a mim entrevistava várias vezes, várias vezes, portanto, se vim, não é papel, porque a mim, que eu gosto de julgar, pecador, para quem é civil. Eu me olho a entrevista de João Bernardo, alguém me se ouvir, para me fazer perguntas de mim próprio, a mim tem perguntas que eu podia fazer, qualquer um de cada. A mim está o problema, a mim, não está pronta, não está pronta, para olhar João Bernardo Vieira, na vida real, não daqui, não enfrentar, não coce voz, não, para que eu se viva a voz, toda a verdade, porque isso é como a gente se conhece, não está para o bil, e ninguém ali, que eu por engana, e pode ter essas palavras bonitas, mas que eu por engana ninguém, para que eu se viva a voz, através de violência, para que eu venho para o Brasil, para para que eu ven Allegace, para que eu venha para a gente desafiar, por favor suppose, para que eu venha para a政治, para que eu venha a fazer projetos da verdade, ordem superior, para que eu venha a participar de accepted Jesus, para que eu venha a entender, é assim, está na hipocrisia, para que eu venha a falar a verdade, de cabina para darme volta para mim fácil para mim fácil para ligar bem fácil no ver vale a gente para gozar conosco a nós e gente custa ya na casa de 50 e tal no na busca o que otro número para acabar a no no misión ya no guiné de otro manera él es acá está en altura porque tudo que quena está demostrando é mostrar sem capacidade total é que está na altura e nunca ana para o aplaudi eles e cada dia tudo se comportamento se gestos na level espabismo em relação ao povo guiné-bisão portanto no cana permitir guiné-bisão no pgc da milcar cabral vai cair na mão de nenhum falso de nenhuma hipócrita que não vai contra aqui com a milcar cabral luta para ela se duro na caipa terra no nome poderoso de jesus cristo obrigado minha irmã muito obrigado na tempo vai tomar minha bomba não prepara mas o tempo feliz jonesa bom dia botar boa noite mas também doca internacional essa doca quanto tempo tem uma hora depois a alemã meu irmão como a costa aqui que para ver joão que sabe joão você não cai alguém de negócio interesse se barra aqui na minha casa aqui com contribuição com isso da nesta sotação é porque agora mim para mim é coisa de estaria outra passa tudo tudo fronteira que não pode que no puede hablar como democrático, que no puede hablar como humano, etc. Yo estoy en la situación de que no lo assistí y que expresión que a mí me usa como tentativa de assassinato a democracia. Que es como se hizo con la mostra de aquí en la Missal. Y como es que no importa que instituciones. Al punto de una desafía, tribunales, parece que tribunal de relación. ¿Vale a perceber? Sí. Pero ese no punto de vista, Armando. Y que para no admirar de nada, para ver que es porque Guinea-Bissá es un país que está a margen de la ley. ¿Vale a perceber? Un país donde no hay de acumar, un presidente de la República escortejado, ¿Eh? Ni tла de acumbrar de una ruca... Ni me mancar de la calle. Ni mañcar de la calle. ni me mancar de la calle. Ni me mancar de la calle. No hay donde en la gente que sumaba Cadomo Junior que mangas suspeitas e indicios de crimio para ir arriba de esa persona, sino CONSEQUEN challenged de escala laだから. Ah sí. No me entendía. Nada de si sabe armarlo. Nada. Entonces, si no me odia que puse a domingos Un puse a su camiseta para hablar Pobre guinete Es gozo, y que es domingos que se dan a atingir Es y que peces es que se dan a atingir Es y que es mi edición que se dan a atingir Infelizmente, más una vez En cada borgunho A mí me hace parte de la atrocidad Es, es Entonces, un cara que cansa Pedir desculpa, pece Un cara que cansa Porque a mí no trabaja para puse Es cosa, es cosa No es que cala, no es que están en él A mí culpados A mí, a mí unos culpados Sando Carlos Márquez, a mí se suprancha No papel de candidatos do PAGC Que tal líderes de oposición Que debe ser ese papel Líderes de oposición No, es gozo Y que es cuestión de líderes de oposición Y que es cuestión nacional Povo tiene que salir, hermano Povo tiene que salir en la rua No, es fácil, pero son cosas Y que son cosas de Senegal Guinezas tienen que tener Coraje, capacidad Decisiva De hablar con una Basta Líderes de oposición No, es una oposición Que no tiene la Para dentro de mí No tiene momento No tiene Idriza No tiene Nul Navián No tiene Nambeli Cára Brahma Cára Brahma Cára Brahma Cára Brahma Brahma Camara De Madel Más Cára Cárara Brahma Camara Si viene una cámara que crea cobre que no tiene voz, para ver si por cierto, es más de que ninguno, que es el responsable número uno para irrepentir a que acusar, para ver que pula. No hay un carácter, 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 no hay un barato, pero ahora lo que está mirando, Armando, y no militar, no militar, que permite un alguien, voy a disculpar por qué no estoy hablando, un alguien que va a participar en la lucha de la libertad nacional, que es la propia en sí y que va a participar en la lucha de la libertad nacional, como que no militar no permite una situación de tipo orgulloso, triste y nojenta. AOS, Armando, para donde termina, AOS, Núcleo de Peis GSEI, una diáspora, principalmente en Portugal, al 24 de setembro de Navigo, debía hacer un evento en defensa de los principales valores, para que les un evento grande, para que combina la Presidente de la República de Portugal, ambaixadores de la Unión Europea, partidos políticos de Portugal, en el día 24 de setembro, para que se discursa, para hoy ya, ante órgãos de comunicación social, que se traspasa en aquella misión. Infelizmente, a mí un desculpamos, bota por el gran guinete, es como un diálogo, me estaba en obra, en la discoteca, me estaba en obra, me estaba en obra, me estaba en trabajo y me vi para ver, es y vergonhoso para mí. Gracias a mí, por el gran guinete, siempre. Y a mi, por el gran guinete, siempre tengo la coraje de venir hablar conmigo, participar de esas cosas allí y volveré a dar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están en la Ovil, que no oyen también. Bueno, a mí, no papel exclusivamente, solo de comportamientos de candidatos a liderarse de PAGC, que no hay mucha consideración, están en la discesión, porque exclusivamente, no hablar de Juan Bernardo Verde, tal vez alguien que está teniendo noción de qué dimensión, o qué que respetan lo que otra gente está siguiendo tiene para él. Un alguien que me dice dirige un partido, ser un sustituto, o sea, ser una solución para aquel problema que el partido tiene ahora, voy a poder esconder una idea. Voy a tener que ser frontal, voy a tener que mostrar qué que voy a hacer de errado y qué voy a servir para solucionar. Por lo tanto, ahora acabó. ¿Cómo se definió una banca? 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 Como podemos decir un presidente 60 de nuestro partido no confecia este tipo de ataque Porque, si hubo derecho a el ataque que uno está en flame con través de este presidente de república para mí Пwendete. parte mas calque 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 cosa la calque garantía potenacomá si candidatos bárbaras con francha de prensa que se haga que garante e para son palombo si contra o fácil vamos preguntar e a senhora se contra domingo suma para hablar de una y decidir candidato, es todo problema que no hay más. El Congreso no hacibido todo lo que no pasa nada de más que tiene hasta este momento. Y hay gente de base a domingo que están a influenciar alguien que tenga poder en este momento para impedir el Congreso. Hay gente que tiene que ser candidato a partido, si contra él y democrata es libre, es libre bien, es mostrano. Jean Sá, ¿está bien? ¿Portuál desapareció? ¿Nanimo de alocar? ¿Bondía votar? ¿O el Congreso no hacibido un minuto? ¿Armando? ¿Cuándo brinca que el problema no me cae serio? ¿A mí me gusta la reacción? Porque yo no tengo que viajar, pero ¿Armando? ¿Está viajando? ¿Bremá camarada? ¿Está viajando? ¿Sántio está viajando? ¿Por qué no brinca por viajar, Armando? ¿Ten que viajando? ¿Por qué no brinca? ¿Por qué no brinca? ¿Por qué no brinca? ¿A mí me gusta? ¿A mí me gusta vio que a mi parte de atrás. No tengo que ver que Saint y Nare que es 20 y 50 y la with estar bien. Pero solo para desculpando, porque a mi que antes era para nos sintamos, para nos conversamos, aunque ya te ves tiempo. A mí me fala como, no nos dice que sean los políticos, vos. Eso es y te dentro de las piezas de la Pag. ¿Está ya? ¿Portando qué por damos algún oportunidad, alguna oportunidad. Como a la suma es una presidenta de la república o botecando para que lado es la dentro que están es gente decidir el papel es hablar como es que tengo tiempo que es más decano cero para ver que quiera cada conversa canto en decisión armando antes de más nada obrigado por por tanto que no me han hablado como a mí abo los agentes no lanza no definir de cpc no definir democracia porque tem que escapar de pena o chamarónico lecate que democrata que se barra duro de página que les emendigo que é de falso que é hipócrita que ele disse que vai passear fins econômico camis e mim papeninha até se garante o tempo da manhã a gente é que manda místico com a minha boca toda pgc encarar o camis e me trajou por um sistema de uma cantatua maná falar mandina de escarilha e não tem atrás porque nem se caneta pgc para candidatos sim desformação cinco alunias sim a gente montou nada se intriga a mina nino na trabalha ali um cara mentir para campo de tottenham um cara mentir para zeca um cara mentir para mando também entra oito horas e cinco horas agora por que que a gente se cana vai como deve ser um camis e papel e camis e papel armando pouco assim a mim se me tem né de língua também uma cantada de gente que a gente vai dar uma coisa que a gente vai dar um caso de sua aluna uma um de candidatos ser João Bernardo Veres fazia um carta e fazer um posto daqui condenar é coisa que aconteceu aos aeroportos internacionais para dar um trajeto ao passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo que ainda Nunca iba a ir a embarcar. Yo me fui a cabane. Y por cabane, 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 sin. Nunca iba a ir a embarcar. Nunca iba a ir a matar. Porque aquella rapazinha, no bien con historia, Armando, pero en la pasada, la mamá me garante mantiene una experiencia en la vida. Cosa te repite. Cada vez, así que brinca, te mataron a brincar, ¿eh? Armando, voy a llamar a la rapazinha presidente, a mi que no es presidente. Nunca iba a ir a presidente. Y acá podía ni que ganara la elección. Ni que no llamaba, ni que no damos el directo, para llamar a mi cabal. No pediu. Chama-la, tendo a falar. Tal falando, nanino falou com ma, bufina triste. Armando, balancas falando com ma, ipisa ser linha promédia. Balancas falando, mi que no llamaba no me chamam. É para nanino. E mos pisa no linha promédia. I que no cabre. Segundo, un alguien falando com ma, pantame, ejemplo, na cada fico, homina de Iragma. Salamos, sim. Salamos, sim. Como salam, pañaron, no coba. Iba enforcado. Como salam, tem poder absoluto. un poco más que va a seguir enfocada por ahora que usted tiene una salta salta le no falo armando muy obrigado para manejo o dano oportunidades pobreza no la mano diferente a la mente calma no pide una buena 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 esa es 5 horas la casa no usan a mes gusta usa para poder ofendir no ofendir que puede sentir la pele no porque a mí no es una pele armando a comer armando un poco de ejercicio mismo para hacer ejercicio sumarse sin cosa no tirar como a poder que está na guiné está interesado na domingos para reventar conmigo no tiene aquella de parte la noche de aquel agua y dice que está a volta domingos da pgc por ejemplo la que se piensa conmigo concentra leo para la diversidad son patela es bueno y dice que es armando perdón chico mamí que se viara da la forma de ver el conocimiento y el camino de ti que mananca por el fin si hermano como nunca me se hagan a ver en la pera de la pera de la pera nunca me estoy conmigo sin amanecato en la tija manga que entiende la muerte entre la muerte porque la verdad no tiene que colocar primero la verdad no tiene que poner la comida en la cocó un poco en el sumo en el dinero en el trabajo nunca consigo comer no trabajito que tengo un burgunio seca burgunio en el equipo burgunio filomena barros me manda esa camina con camisa para casa una hora perda de casa no te diga no usen amén por la plana de mí por camina nino nada contó é verdad tengo que hablar sin frío intenso valor sofre porque me mando que manda No, 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 no. ¡Hanmo si muy positivo! ¡Está bien, no! ¡No lo deciden mucho! Me gusta... ¡Armando! ¡Es muy pacífico! ¡Hanmo, qué tiempo! ¡Qué pacífico! ¡Reanesi! ¡No lo cierren a Londres! ¡Nos soy vulnerable! ¡No es para luego ir a Vieja! ¡Nos dicen que hay Country, donde hay Country! ¡No me metí el Fero! ¡Gracias! ¡Que giusto! ¡Chao! ¡Bueniento, chao! Sí, hermano, hermano. La tensión está muy alta, la tensión está muy, muy alta. ¿Cómo te gusta, hermano? Está bien, gracias a Dios. A mí me gusta acompañar a mis hijos en un directo, nunca se viva como el domingo para viajar, es todo el viaje. Pero al menos a mí no hay algo positivo que pasa, porque João Bernardo Vera escribió, él es candidato, escribió, otros acharon que la ley era apenas una cosa sola y libre, que se veía mucho más, nunca se vio, se encontró. Que buena opinión, ¿cómo no puede hacerse? Porque cada día es que el domingo no intentaba el aeropuerto, cada día es que no intentaba el aeropuerto, sin documentos, sin nada, a mí que está ficando triste, un joven, de antes de domingo, desafiado por embarcar, sin documentos, sin nada. A mí aquelera, 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 es pantán propio, pantán porque desde 1948, lá en Roma, aquí hablaba, ¿cómo hablaba como mandato? No. Voy a empinar la carrera, voy a empinar la libertad de mañana. ¿Cómo es posible, mi hermano? ¿Cómo es posible este tipo de barbaridad? ¿Cómo es posible este tipo de barbaridad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya solución? ¿Cómo es posible que haya solución? ¿Cómo es posible? manda en la solidaridad a la presidenta de piscina domingo se muestra era y a todo todo miembros y simpatizantes de piscina todos los ciudadanos dinámicos que está compactado que es tipo de acto y va a hablar domingo es como ya no estudios dinámicos no debe de no debe de estar preparado ni para enfrentar a gente que es tomando por conta de instituciones pensa como a nos e que temer dúvida para nós de comando bem de neve sabendo história de violencia né que consegue luta de libertação e que terminar e que da continuidade de sucessivos golpes de estados e sucessivos violência que a nós não tem estado na companhia longo de tempo até ele que la capara e só que golpe de ambias uma canta falei um golpe diferenciado porque é um golpe que o catá conseguir compreender muito bem e e tem interesse de dientes fora e tem interesse de grupo de dientes dentro só que tem é uma colaboração de uma instituição de república que outra hora representa país com dignamente que debilitar no dignidade e que dividir fácil garantir vale não constituição de república de que está bem complicação bom que é que miste falei documento a nós no debilitar por parado no se bico má enoermos miste torturando tudo tipo maneira é na torturando fisicamente e é na torturando psicologicamente e tortura psicologicamente muito mais perigoso de equipes tortura física porque se eu não perder controlo é capaz de tomar outra atitude ou botir a movida né nesse mundo ou e botar não uma reação tão diferente que não queria complicação ainda bem que domingos e ser ainda capaz de se vi e se viver esse momento porque se dos dias que impediram viajar três três então três três bilhões exatamente então não continuam de se reação tanto no aeroporto e suma na próprio partido na pisc aliás na sede de partir da hora que tudo eles entra né e se comportamento se reação e tá acabar papaziguar ánimos de a gente que não acompanhar o dia que está a volta dele bom e precisa nós cidadãos e para que não perdi cabeça não tem paciência não acompanhar esses não tem que ter paciência e não tem esperança como a nós tudo não nos sobreviver é turbada que estão acompanhando na país não nos sobreviver e nunca não perder cabeça para fazer com que algo saia errado de não parte operam eles tendem que a gente vai a nós não passa de a manga de turbada então não tem que ser o capaz de se vi supera tudo momento que é misto emitindo nela não tem que ser o capaz a ninguém agredir e alguém de doutro que tá que tá que tá que tá com a ideia ao contrário que não faz aquilo lá que não faz aquilo lá se nós não faz aquilo nós não comitê erro não ser o calmo nós o bem nós irmãos para mostrar no projeto que a gente tem e desenvolver país sim sim entrar na violência sim entrar na violência não tem que ser o capaz de subir viver esse momento vida de coba mal coba mal cana com o mundo se coba mal essa é cláudia se coba mal um ponta vai um alguém fala como pronto tudo paciência tem limite tem quando que o domingo não acha como é de fato nunca tem a povo para ir lá nunca tem nenhuma partir onde há candidatos e opositores e adversários na partir na vida e daí e que é e tem uma coisa e tem uma coisa aqui que é importante com uma boca para ler aqui mensagem de de um bernardo ver a grande parte né e soma que soma que matemba ou e cama tem que seguir por exemplo naquele votação que é fácil na partido né e quem voca um artigo de ser estatuto que tá falando de impedir caso e e ia acontecer assim é por invocar para dar continuidade até realização do próximo próximo congresso bom un cáncer de sí propio y los candidatos todos estaban ahí o él votaba contra mismo que votaba contra la mayoría votación en con la necesidad de venir a la red social la cuenta hace tanto barulho que está en la parte de la red social suma-se contra artigo que invocado papá papá para renovar mandato a dirección suma-se contra aquel artigo que está en estatuto entonces este barulho todo que está en la fase que me está considerando gente que está en la fase barulho mas también que se lidera partido a mí me piensa como es barulho canadio de ellos mismo que domingo sea os diante de partido es barulho que está en la fase canadio de ellos como se lidera un partido de tanta envergadura y buscan a la fase o sea no cometer as mera o acha que uma gente na vida de la confianza na boa manhã hora que es alguien bien sale la la boca contena no diante para mim fabricar no bombardeado o oi 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 e preciso cada quien tiene si liberdade cada quien se bica que compromiso que tiene que mandar está na tener posición diferente mapas y se bico más a nos también nos tan antin bocado posición de cada uno de agentes que me esté liderando aliás a mí me acredita como tomar lideranza de un partido tem que ser o na nascer congresso e tem que ser nascer congresso mostrando o projeto concreto canal convence congresistas para votar na boca e para este projeto é trabalhado para poder caso partido ganhe eleição a mí me acredita como a gente na constitucional usa violencia tanto na partida o sómano país e nem a pude desenvolve país não como é que mandan a fala sempre como a golpe que no sána vive atualmente um golpe diferenciado aliás o tchan na papi é se tem gente que sána falando como é que golpe não a mí me acredita como é golpe porque no la Constitución está claro sobre alguien como que toma poder, como que toma posse. En la presencia del presidente de la Asamblea, un vicepresidente como que toma posse. Entonces, a la hora que el estudio no ocurre, alguien al fin de hablar como es que es golpe, es golpe claro, porque es que es que sigue normas de la ley magna. Bueno, es preciso no tener calma, no pereles tener un de que no va, si es que continúe a usar armas, que es farda de nosotros, de nosotros pueblos, usados anteriormente para defender soberanía nacional para matarnos, está usado y matarnos, pero no no continúe para pelear en cuanto pueblo, en cuanto ciudadano de aquel país, que hoy acusas en guiado mal, no continúe en papel, no continúe en voz, y suma que otros también continúen a ser voz. Aliás, y suma que antiguos combatientes antes decidieron hacer lo que quieren hacer para nosotros, porque nosotros no tener, es el derecho, que los propios ciudadanos indígenas entienden como es que no tiran los derechos, no canacala, o no continúe en papel. Ok. Muchas gracias, un pensar como es que necesitamos para gente tener calma, para gente tener calma, que no usa violencia contra nuestros hermanos, que no pueden ayudar, que no pueden ayudar. No, no, que no pueden ayudar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Muy bien, muy buenas tardes, señor Varela. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. 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 me aconsejamos bastante a Cirilo Varela, un politólogo, un sociólogo, una persona que tiene una experiencia vasta en términos de política nacional y no solo, y crítico también en mi programa, siempre que me pasaba una cosa italiana en papel conmigo, y hablando como es, me gusta de tipos de crítica. La primera vez que entra, me dice muy gracias, porque es que toca todo gente, todo gente toca para allá, y hay cosas que no tiene que poner en la cabeza. Un ojo, un ojo, un ojo, un ojo, como es que, un ojo alguien le dice y no comentar, es verdad, es normal, yo creo que está a favor de John Bernardo Vera, pero pegar una cosa positiva, hay críticas que no es así, pegar una crítica positiva, porque es así, Barack Obama va a ganar elecciones y tiene un departamento que crea, que departamento, y su departamento está porque es mal de él, recortes de jornais, acusaciones que quiere hacer, que quiere quimar el investimiento. Por tanto, a boca representante de candidatos, John Bernardo, Marte Lenni, que otros gentes, peguésse una cosa positiva, muy gustural, muy gustural, muy gustural, porque es que era fácil, es que era fácil domingos, era inmortalizado, que se andaba más fuerza, porque en Guineano, ¿cuántas estudiar estatística? Si uno estudiar estatística, o hacer estatísticas, uno ojo como cada día que hay cosas que ocurren, otra son de, de que es a domingos, somos para el estar subiendo. Díaz, mi hermano, ¿cómo me gustan? Díaz, mi hermano, ¿cómo me gustan? Alí, no león, alí, no león. Muito obrigado por la oportunidad de nuevo. Espera, un cumprimento a un cumprimento a Batista Té, que es un sociólogo que ya también le gehen a la de Rubén. Tenga bondad. Ok. Ame agradecido por más una oportunidad para entrar en el programa. Para poner el papel de Guinea Bissau, bonfí de Guinea, no tengo de la opinión. Só que a mí no tiene mi opinión al contrario, que a mí no está faltando la violencia, que está bueno, que está bueno para nosotros, nuestros hijos de Guinea, que está bueno. Pero cuando tú eres líder de un partido, saliendo al país, sin documentos, sin nada, que no hay abuso de poder, que no hay dictadura, entiendes? Domingo, saliendo al pasear, como el pueblo sale tras el meditino? Só de pasear, solo en el bairro, solo en el circuito, todo es roma. Y el líder de un partido PESC. De hecho, de que no sepáis, no sepáis, no sepáis, no sepáis, en el antiguo. De hecho, es el antiguo. Los de los diversos, especialmente todos los tirados de un norte, que se continúe a elего, por ejemplo. Los timientos pequeñosos van a amar el più, los culos de un país... ...de decirle a Marcio. Millennios documented. Domingo, los operarios van a hablar sobre nosotros y el 조 Wikiasis, casi para mi profesión, ...ci重ando este tipo de policía... y se dice que no hay documento, no hay documento, pero no hay documento, no hay orden de venir para arriba y se dice que no hay en un casa, no hay en un casa, como no hay en un casa como hay que decir que hay que estar aquí, no hay ni manera de justificar el coño de la gente a mí lo que está diciendo es triste porque esos jóvenes no han usado pero es normal, es normal Pero yo tengo preparación, Armando, yo tengo preparación para mí, miro, miro. No me sirve militar o policía, nadie me engana a mandar misión, no te daré un documento, me he recibido aquí y aquí. Pero yo tengo jóvenes, traficantes, drogados, desculpando la expresión, y ponen aquí a la que casi me da nada. Casi me da, ni notificaciones, manda a la policía a recibidrán la misión. Y tengo que decir que es bueno tener un tío, que es oficial también, la mayoría que está hablando. Es que si ven, no hay jóvenes que me lleven ahí. Otra gente no es domingo pasa, no es que no pasa, es que no pasa. Dicho de pieza así, si no es que le sale la boca. Entonces, nosotros tenemos que salir de la calle, o que domingo no va a aeropuerto, para nosotros todos salir de la calle. O que avión acaba en el carro, o domingo pasado, aquello que tiene que ser. Si uno tiene confianza con él y mató, no es que viene ahí y nos va a viajar. Entonces, manda a alguien que va a llamar su nombre. ¿No? ¡Ordén superior! ¿Vende, mi barco que viene a viajar, no barco que viene a viajar? ¿Vende? ¡Vende! Dice de tenerla, a mi barco, partida oz, que violencia que tiene que ser en la Quintena, sin embargo gracias por la oportunidad y bueno esta semana gracias gracias bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes a mi casa de entrar en la casa directa para que no se joven no tenemos una perspectiva para adelante y nosotros vamos a seguir ejemplo de gente para que mañana también si yo no tengo oportunidad de seguir aquí para hacer el mismo acto y bueno que está en la Comunicipa Guiné y para que nadie también quiera la oportunidad de otros es muy fácil y a mi papilla es nunca se tiene forma de conversar poco no está pasando pero alguien que se acostumbra nunca está habituado a este derecho este acto de entrar en videos y cosas no es mas es sentimental a mi salida en Lisboa no se sabe el trabajo no es es verdad no es y que joven a mi entra allí sólo para hacer para mostrar a los jóvenes que están dando coraje que van a tarde a domingo para impedir de viajar que la su propia sana para los jóvenes que van a hacer 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 para hacer y hacer que van a hacer una vez una domingo chica no sólo domingo no y cualquier que sea una vez suma de calidad de desempeño de función para presentar bandera de Guiné-Bissau y que puede pasar en este tipo de humilación y sobre todo en el mundo es que a mí me dice que tiene una leitura pela primera vez yo vi todo gente se queda para la boca de aluguel gente es más activista de otro partido de todo partido que el sol de la papel es para la palabra para dice que se hace congreso para entrar domingo y tengo que tener que decir para ir para la escuela para la civil y que es para ir para la escuela para la civil y nos tenemos que decir principalmente a no joven mismo a mí se ve como a mi cadena y cadena cosas y a tenía grandes que mucho gusta de cosas que me gusta de hoy en el mamina bailar para ver como y tengo gente que murió para ver de nosotros hasta hoy en el mamio propia hasta hoy en el mamio pepado en la carrera para hacer eso a mí me está sintiendo mucho orgullo de trabajar aquí a mí entender allí 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 está en el trabajo no ya ese no habrá camisa a mí me importa de que que diga que no tengo que ser el doctor suma cualquier año no suma como puede ser el doctor que todo a mí que acabará de pasar aquí mensaje que hay mecánicos y todo y a mí niña se torna en esta de la oficina allí en la fazitura en la obra brasileiro en la fazitura menos usa y que tende a decir por ejemplo de mundo que fui de guiné de acá hoy ya y matey goza en la fascina en la baisó 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 en ese triste mesmo tu parte de mundo que existe en el todo mundo no sinti mal y me parece que no me parece que no me parece que no me parece que no pegue Muchas gracias. 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 ahora goce sí, goce sí, está bien, goce está bien bueno, el día también está bien para el tacao ah, está bien, está bien, está bien si vea, no se... no tuvo que privilegiar de... de assistir el gran comisario político, que está hablando de Bakau-Sambu ahora cuando se llama guerreros, se llama aquellos que se llama El abuelo tuvo que sentarse a la nosa, en la Bulama no estaba sentado el papá de Rafael Barbosa. El abuelo no estaba en la internación. El abuelo en la última prisión de Rafael Barbosa, en la Bulama. El abuelo, la prensa, la teoría, todo el abuelo no estaba en la internación, en la Bulama. Entiendes? No tenía privilegio de sentado crítica y autocrítica. Aquel que no estaba comenzando a la reunión con él. Entiendes? Aquel que estaba fallando. Hermano, yo hablé algo así. A mí me está totalmente chocado, es una sexta-feira. Una sexta-feira, yo estaba preparando la raíz. Alguien me manda una mensaje. Después de la mensaje, yo llamo. Yo me llamo. Porque ahora que enfrenta, él tiene un grupo que no tiene, él está hablando de la grandeza africana. Tal vez nunca se vea el libro, yo tengo el privilegio de leerlo. Leí que libro. Leí que libro. Libro muy clásico, histórico. Leí que libro. 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 Grandeza africana. Escritor. Tal vez nunca se vea el francés. Si no me encanta te lembrar. Bueno. Pero para acá debes ver la tensión de arriba en aquel día. ¿Entiendes? Lo sé. Armando, no tengo que sentir. No tengo que sentir. No tengo que sentir. No tengo que sentir la vergüenza de ser de Guinéz. ¿Está bien? Armando no contamos un curso a mí no contamos un curso a mí me entendió ser muy pesado muy pesado sobre Guinea-Bissau que ha sido investigación sobre lo que pasa hoy en día en Guinea-Bissau a mí, dada casualidad no tengo acceso a E-Docía y no tengo aquí en que de derecho dentro de autoridades en el país indeguistano Armando no habló un curso Guinea-Bissau se sintió un curso pero en el momento no nacimiento de que no nos brinca con él para ver de que aquí no habló como está sintiendo mal para ser de guineenses porque ahora que punto para allí será que Guinea-Bissau tiene gente capacitado no está falando para ver de que está falando como será que que tiene alguien que puede dirigir el país está comenzando enumeró gente que está en el gobierno gente que no te dice país Armando Cata tiene palabra esta está está primero cosa es que está lanzando pregunta con la boca puede responder tengo que acabar con sumbito primero cosa está apuntando que que general no de que forma no no o que tiene respuesta hoy un día nada que puede sucumbir el que mandan está falado muchas veces en la gente no costum manera que no grande costum entrando va ahora que no sea todo antes que no no va perto de grande no va perto de grande no va perto de grande no va perto de homem grande y dano pasadas de ese tiempo va contando como que y ande chica kakeb nunde que sair armando y pior cosa que a me os un día te falar sin tarima batirá nes escribir si no caso domingo la viaja armando content que rapaz que firma diante el coquille se varda il a dos preguntas y vire que se responde y que se responde ma me pude falar o kumar que resposta é muito certa e bien de ordem superior boche kande porque el que responsable ministerio interior y que más y boche kande ahora boche kande se le da ordem boche kande so can tira ordem bo batu domingo parado 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 de mas tem cosa armando pior cosa que a mente da os o culpa e juventude com quadros que na pega atrás de resina quadros que pega atrás de resina eles maior culpado de que na vim amanhã armando a nono lembra na princípio de independencia hora que nona vai para escola hora que nona passa diante de segunda esquadra tempo de buscardini que tempo a boa estudante tem que andar como cartón de escola a guineance tem que andar como guia se sai de nunda tem que andar como guia caso contrário caso contrário se o papia fula o namã se nagapo o papia avalanta o que se tem sorte ele vai lá de bambadinka porque tomba liga ansado babai mas está fechando o papia mandiaco e manda ao norte para ver para cabeçá o índio maneira que hoje é índio mas que que não passa com juventude armando que quina passa com juventude aí está comprometido e está comprometido está cobarde armando unha conta unkusa ali unha papia unkusa que manga de guineenses talvez enafala manez esse sintafora ele manda ena manda boca manda boca manda de boca busse primeiro greve que fascina na bolama de caldente a nos que fascina a la francisca preda estela de vida e herba governadora herba governadora pavia de liberato gomes a nono para internato a nono paralisa bulama entende a nono para bulama é tudo na teore está lá pa fa 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 instalar entende a no de comitê de escola e paniano mal e levando na ex é levando segundo en posto de polícia no presidente comitê marado per iba cabeça base pa ver que é un cosa que encarna con tal voz e o romance de un aluna de non internato con marido de alguien que engane chamar o voz porque bom porque é um assunto particular no paraliza bulama reforço sé de bisau tempo luz cabral helicópteros militares e taja no internato o no vez esse primeiro que me falava com mano no cacobardo depois outra coisa que não contou armando a mim que em maçane prova estar gente fala 7 de junho a me fala 6 de junho sim supute que que não falou a mim que em maçane e fundador de sindicato de hoteleria turismo e ambiente artisanato de bisau não enfrenta direção de otibisau a minha qualidade de presidente instana otibisau na frente debate na rádio bumbulu com diretor do tibisau que tem puna bisau e teneba um grupo formado manangola que teneba enfrentamento que no teneba lá e greve mais forte que teneba na bisau e que eu gosto em em frente aqui grupo de ninjas dia seis eu foguei a unha colega lá que que bralp comunicando tirando na rádio dessa situação entende suspendi entrevista caso de é caso para vir seguir dia seguinte 7 de junho faz o que manda povo que seguisse mas hoje em diante apontando de joves está comprometido com comprometido com que com barriga talvez está comprometido em bendice futuro a mim armando se a cabine de banho futuro talvez não pode vaticar até diretor gerar ou pode vaticar outro lugar armando quer que nunca ocupar um cargo forte na governo e para ver sindicalismo ali Zazina na ex e hoje secretário geral de ex e PSG ali o ministério a nos que recebida para contrar a ame ele a nós que diz veis mas se de foi embalo que os embaixadores na China na China na China dentre ou colegas que não recebida mas uma que considera rebelde não fica a descarte lá que eles não se sopa vai ¿Me entiendes? El primer alguien que se chocó con él, yo ya ven de Cuba, dice todo, alaí, Sintala, Luis Olvera Sanka. Y fue mi primer ministro. El primer ministro que me va, yo ya no, Elza. El ministro está en la marina. Juventud. Armando, obesa, juventud. Y tiene palabras que ella hablaba de Amélica Cabral. Hora y de ación. Y cada palabra. Es que la que Nino Vera usa uno de estos slogans después de 14 de novembro. Hora y de ación y no de palabras. Exacto. Hora y de ación y cada palabra. Es que de mí, es que de palabra es de orden de Amélica Cabral. Es que es eso. Pior cosa que en el día de hoy un día, la juventud entra en la política, no que la clase política. Es verdad. ¿Tiene más? ¿Tiene que me llevar a nuestro negocio? Porque esa ya un cumpleaños en la hora que el libro es fácil. Obrigado por la contribución. No, no, ni un día para nuestro papel. Sobre todo sobre la obra con papel de grandeza africana. A mí me lembra, leí, ocho en pequeño. No, no, ni un cumpleaños en la porque en aquel tiempo alguien está en el primer año, segundo año, de CIPES, que es el que está llamado. Un de los tópicos de aquel libro, en manera que revolución, un gran revolucionario africano, luta contra la colonización, una que andaba matado, incluyendo donas de secundaria. Y la historia es muy, muy interesante. No le voy a analizar este libro, porque él decía en Mestres Muros, y también, la mejor manera que acabé el programa, que recibí dos libros de Emilio, que he mandado para ti, escritor guineense, escritor y artista guineense, que está allí, vive en Escócia. Entonces, lo que quiero hablar, lo que quiero decir, un día no tengo que ver el papel sobre el libro, episodios del libro, para ayudar a los jóvenes, y a mí también ayudar, porque es un buen tiempo, y ganar tiempo. ¿Está bien? Armando, a mí te gusta ver los libros, si es posible, el propio libro. A mí no hay que comprarlo, para ir de alguna manera y llegar a mi amor. ¿Entiendes? Está bien. Y nos mostramos un cosa. Un segundo solo. 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 Colonial. No, un segundo solo. Ok. Un hoy sí. Un hoy sí. Un hoy sí. ¿Qué quieren hablar? Guerra colonial. Guerra colonial. Oye, es que uno oye ali. Antes de la guerra, y tanto en la parte del PSC, sino en la parte colonial. Todo lo que pasa en Guinea-Bissau, antes que en el último día. Este trabajo de jornalistas. Este trabajo de jornalistas. No, pero un día de hoy se va a escribir tal un solo. Sobre la guerra de cancelar y sobre la utilización. Esperanza a Dios. Esperanza a Dios. Gracias, mi hermano. Gracias, no tengo que acabar con vosotros. Porque se hagan que acabar conmigo. No tengo que hacer. Gracias, por Dios. Nosotros nos mandamos un mensaje en privado. No intento procurar un libro en internet. Un foco solo en un sitio. No intento procurar un libro en internet guardado en esta casa, ni si copia para no hacer nada. No tengo una grandeza, una grandeza africana. Muy, muy, muy. Así que se nos lo diga. Gracias, mi hermano. Grandeza africana. Buen día, Buen día, Buen día. Buen día. Buen día, Buen día, Buen día, Buen día, Buen día. Buen día, Buen día, Buen día, Buen día. Buen día, Buen día, Buen día, Buen día. Buen día, 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 Bu Música 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 Obrigado para vos acompanhando durante este tempo todo. Não fazia duas horas e vinte e dez minutos que não ia conversar. Temas foram vários. Intervenientes que entram ali, a mim responsável de tudo. En cada parte o sítio. En cada parte. Esse sítio não comendo a banane no pevilho, não fazia fute, mas inevita de mim sempre. Inevita. Esse sítio para fazer fute com a banane no mar e não fugir de mim. Esse sítio de dia de lúdio, é verdade, João Francisco. Ótimo. Então, na fala vós, muito obrigado. Para Deus abenço a vós. E de nós tudo. Guiné e de nós tudo. Se tem alguém que se sente ferido com esse diálogo que não saiu, e tem direito à resposta. Que até nem problema. E tem direito à resposta. Ou se me se intervie, ou aí pide. Não é que é que eu não falo ali. Que até nada. Que até nada a ver com ele. Ok? Então, dinheirão, muito obrigado. Obrigado, Emílio Tavares. É dos livros, obras que irão. E está a falar do Mestre dos Mundos. Livros tão bonitos. Não é? E não vai explorar. Não vai ler ele. Não tem tempo de passatempo também. Pelo menos uma hora por dia. Um batalhinho. Pampuni. Explores. Emílio, muito obrigado. Para Deus abenço a ela. Então, na espera, dentro de um momento também, de lá na Portugal, para entender um livro. Seis. Seis livros. Seis. De doutor Macedo. Celestino Macedo. Que ela leia um cientista de pedagogia. A guineense que está na Portugal. Que lança seis livros. Seis livros que lança. Portanto, minha irmãs. Muito obrigado. Para Deus abenço a vós. Se não é que a música faz falar. Não tem que estar. Não está entre nós. A nossa guineense. Ninguém encana bem bem com o guinei e sal. Mas tem uma coisa só que eu não tenho que se vir com a guinei e sal. Uma coisa só que eu não falta. Olha. E que há dinheiro. E que há nada. Justiça. Vê o que ela tem. Tinha que a justiça. Não pedia meus colegas. E meus irmãos. E meus sobrinhos. Como é no aeroporto. Acabou ser até cumprir ordens que você vê como amanhã. O bom é que eu não estou entre espada e parede. Sim, eu não trabalho como polícia. Sim, eu não trabalho como militar. Mas regras. Leis ilegais. Acabou cumprir. O que está salvaguardado para a Convenção de Nações Unidas de 1948. Que está falando da Convenção de Roma. Negar cumprir lei ilegal. Negar. Falar como não. Dar um papel. O que não custava não tomar papo e falar no domingo, irmão? Olha ele. Olha ele. Eu faço essa cara de ridículo. Não sinto pena. Não sinto pena. Isso é meio irmãozinhos. Não sinto pena de que militares. Que polícias que morrem no aeroporto. Não sinto muita pena. Ao menos você me manda para o rosto. Para que ninguém olhe. Mais pena. Muita pena demais. Não sinto, não sinto, não sinto duro. Sinto duro. Forças de defesa e segurança. Não tem que ter respeito. Não respeitar forças de defesa e segurança. Uma hora que eu olho militar que vai ao aeroporto. Vai falar do domingo. Se eu for embarcar. Sem nenhuma justificação. Como se não. Acabou cumprir aquilo aí, irmãozinhos. Acabou cumprir. Lei está cobrindo. Lei militar para o cobrir. Você. Desde 1948. Não é como falaram. Ninguém que eu pude falar com uma mandada. Vou tomar muito cuidado. Se qualquer coisa acontecer lá. Mas sim, ok. Dá um papel para não mostrar como domingos. Nesse estudo. Dê um papel. Se não, o cara faz assim. Não é desculpado. E tem também tribunal para defender. E tem organismos internacionais para defender. Entendeu? Se bequina lá como eu gostava. O som. Outros têm medo. Embargado. Têm medo de quê? Acabou tendo medo. Falar com uma cana. Falar domingo. Os caras tuem domingos. Embarcar no aeroporto. Mostrar. Dá um papel. Dá um papel. Menos. Então, é muito importante para não fazer aquilo. Não conseguiram não irmos lá fora. Lá na visão. Não conseguiram isso. Força de vez em segurança. E um trabalho nobre. Um trabalho com a nós tudo. Não está falando. Obrigado para eles. Para quem quer fazer. Desde o mato. Até a osso. Para a segurança. Até na Guiné. Mas a hora que não é cumprido. É escolar tipo d'ora. Não nega. Não nega. Ok? Portanto. Mais um episódio. Coisas na monta. Essa bola de neve que não vai. Bola de neve. E nem chega o momento. Paciência. Paciência do próprio domingo que se mostre para ela. E não acaba? Se não acabar. O que é que não fazia depois? O que é que não fazia? Como andam falar a última coisa que não fala. Silêncio. O que é que a gente escreve de papia. Imames. Partidos políticos. Própria oposição a domingos. Se mostre para ela na detrás do PAGC. Sociedade civil. Não devemos. Para que não acabe. Eu falamos. Muito obrigado. Conversa cansada. Sem filho de qualquer alguém que está por dar. Porque conversa cansada. É que é fácil o papiazora. Tudo. Se não ganhar. Se tem que o papiazora. Tudo. Não ganhar. É porque. Não está na conta da verdade. Amigo humano. Vou muito. Muitíssimo obrigado. Para Deus abençoar vós. E tem alguém que eu pedi linha dele. Que hora ele perde em chuva. Se você não me senta mais. Só vou pedir que ela me peça. Obrigado, Emílio. Então... Eu vou pedir. Eu vou pedir. O que é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? De onde? Como é isso? De Suíça. De Suíça. ¿Cuál es la contribución con esto? ¿Cuál es la contribución con los dirigentes? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es una frase, disculpa solo para hablar, es una fragilización de gran parte del PAGC. Y está mostrando como PAGC y Domingos, y acaba. Quiero decir, todo el esfuerzo que el PAGC hace así. El Domingos Campanillo va a ir ahora. Va a la lucha. Va a la independencia. No es que la música va a hablar. Todo el sacrificio y para ver un hombre solo. Por lo tanto, si el Domingo sale, todo lo que se hace atrás. A gente sabe cómo es este error. PAGC es un partido político. PAGC es un ícone de un partido de África. Y Domingos viene a la PGC. Domingos viene a la PGC y la sale a la PGC. Y no sobrevivió. Por tanto, si era un error fatal para Domingos, PAGC es un partido. Bueno. A mí me parece que es un error fatal. Porque antes, después de ser mano armando PGC en sí. Es dano a la nacionalidad. Si no es libertad de dinero. No a PGC es un dino. Manga de puja aquí a otro. Esa no es un dino. Porque PGC es el mismo. Abotó el disuelo de comandante al camarada. Y funda PGC. Que se utiliza un caso de 5 camaradas. 5 camaradas. No conseguimos 5 camaradas. No conseguimos. No conseguimos 5 camaradas. No, no es lo más, mi hermano. No, es lo menos. A mí me considero todo. Como son los demás. Vamos a Turpan, Salah, Turpan, Casiqué. 5 camaradas. De cuánto es? Bueno. Es malo. Así que imagina que domingos para formar partido. O que viviera en el PCDE? No sé si no que existía? Entonces, le costó un partido porque dentro de la PGCV que había en el domingo y tenía guerra dentro de la PGCV, y ahora está hablando como cuando tiramos el dedo que nos haces fumo, otro tipo nos haces fumo. cada vez que o burro se loga ojo así en la tabanca a la hora que llena el fin de fuego para la cocina los cinco motores a la manera de estar tirando el sonido de fuego de repente otro está comenzando a fumar en el pez de su oro cuando la limpieza otro se lloró en la base es verdad es que es de bocasía aquí hablamos para comar el pez de su negocio el pez de su remodelado los 15 se las coman un falafón un falafón un falafón un falafón un falafón un falafón disculpa no tengo cabales de negocio porque un caballo propio ya tiempo ya goce no se un putinado no hay problema sobre eso termina así domingos besta y para formar su partido ok gracias a mi te no sé qué desafío está bien está bien obrigado mi hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!